¡Dobre dien! ¡Dobre dien! ¡Dobre dien! ¡Francesca Maldini! ¡Bienvenidos a la Francesca! ¡Spasiva! 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 ¿Desde dónde quieren cantar? ¿Les parece bien por allí? Cantar. ¡Niet! ¡Niet! ¡Ni nada! ¿Por qué no? ¿No habían llegado a un acuerdo? ¡Garganta! ¡Ama las cosas! ¡Mal, mal! ¡Garganta! ¡No! ¡Niet! ¡Niet! ¡Mañana a cantar! ¡Oe! ¡Comer! ¡Mañana! ¡Ay, qué pena! Pero bueno, lo comprendo. ¿Toma el asiento? ¡No! ¡Spasiva! 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 Bueno, pasen, por favor. ¡Spasiva! ¿Todo listo? Sí. Yo los dejo con mi compañero. ¡Spasiva! Bienvenidos al Francescas. Mi nombre es Jimmy y los atenderé esta tarde. Acá tienen las cartas donde se pueden ver todos los platos que tenemos en el restaurante. Además, se pueden visualizar los licores, cocteles y vinos de nuestra cava. ¡Spasiva! 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 ¡Yo, yo! Ok. ¿Qué rayos haces? ¡Ve acá! Se supone que había renunciado para trabajar solo en nuestro delivery. Aparentemente te he vuelto a traicionar. No, tiene que haber algo más. Quedamos a decirnos solo la verdad. Bueno, no puedes estar creyendo en un González. Tenemos como cortesía un pan de masa madre y además una mantequilla artesanal hecha aquí en el restaurante. ¿Están listos para ordenar? Ronald, ¿alguna novedad de los hermanos Kuleshov? Muy buenas noticias, Francesca. Me comuniqué con el representante de los artistas rusos. Estarán felices de cantar en tu restaurante y sobre todo saborear la deliciosa comida. Excelente trabajo, Ronald. ¿A qué hora van a llegar para recibirlos como corresponde? Me dijeron que estarían ahí en una hora. Tiempo suficiente para alistarme e ir a ver a nuestras flamantes contrataciones. ¿Tú también vienes, Ronald? Me gustaría acompañarte, Francesca, pero debo atender una audiencia. Te veo luego. Está bien, Ronald. Gracias nuevamente. ¿Claudio? Dígame, doña Francesca. Alice el auto. Voy a salir. Enseguida. Bueno, no voy a esperar eternamente al profesor mientras estudia sus pitecantropos. ¿24 platos? Esto es casi toda la carta. Parece que los rusos han venido con filo desde Siberia. A ver, chicos, venga. Escuchadme. Vamos a preparar. Sardinas a la planta. Mejines a la valentina. Bueno, aquí tenéis todos los platos. Venga. A trabajar. Venga, tú aquí. Tú allí. ¿Listo? Este champán francés es el mejor que tenemos en nuestra carta. Show, show, show. ¡Nazda robia! ¡Nazda robia! ¡Nazda robia! ¡Nazda robia! ¡Nazda robia nomás! Ya, ya, ya tengo toda la carta. Ahora solamente probar alguno de los platillos para dar el veredicto final. Perfecto. Buenas tardes. ¡Oh, sin priadna, Francesca! ¡Yo, Fedor! ¡Yo, Ana Kuleshaf! ¡Mucho gusto! ¡Oh, sin haros el restaurante! ¡Oh, sin haros el restaurante! ¡Oh, sin haros el restaurante! ¡Muy bonito restaurante! ¡Muchas gracias! Los esperaba un poco más tarde, pero me alegra que estén acá. ¡Miet, niet! ¡Inimos tempranosqui para disfrutar de las comidosqui! Bueno, los clientes no tardan en llegar. ¿Ustedes prefieren almorzar antes o después de cantar? ¡Ah, cantar niet, garganta! Entiendo. Permiso, ya vuelvo. Siéntense, por favor. Parece que no nos reconoció. Esto va a salir, brámonos ya. De ninguna manera, no me voy a ir hasta que brámonos los platillos. Esa mirada la he visto antes. ¿Cómo va todo, Dayan? Muy bien, Francesca. Estamos aquí acabando de preparar las entradas para los hermanos Kuleshov. Excelente. Tienes que esmerarte, porque estos invitados pueden dar muy buenas referencias nuestras en el extranjero. No te preocupes, Fran. Los platillos han quedado increíbles. ¿Deseas acompañar a tus invitados? No, no. Que almorcen solos. Yo los voy a observar. ¿Los platos están listos? Están listos. Ya puedes llevártelos. Tienes que esmerarte mucho en tu atención. Ellos tienen que llevarse la mejor impresión de nosotros. No se preocupe, señora Francesca. Para eso estoy entrenado. Venga. Creo que nunca he probado algo así en mi vida, hija. Ay, no espera tanto, papá. Claro, es que no has comido nada. Tienes que probar lo suficiente. No, no. Tienes que probar la textura y el sabor de estos huevos revueltos con espárragos atrigados. ¡Una maravilla! Yo puedo hacer la mejor. Claro, si practicas un año. Papá. Ay, hija. Al César lo que es del César. Y a Laia lo que es de Laia. Ahora entiendo por qué el Francescas ha tenido tan buena acogida en su reapertura. Tampoco te adelantes. Y ya, fue suficiente. Vámonos de acá. Espero que estén disfrutando de nuestra comida. ¡Felicidades, Laia! ¡Fantástico! Muchas gracias por sus palabras. Vámonos. ¿Y usted, señorita? ¿Le gusta nuestra sazón? ¡Fantástico! 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 Me alegra que estén disfrutando de la variedad que les ofrecemos. Jimmy, ¿tiene otra botella de champán para nuestros invitados? De inmediatozky. ¡Fantástico! 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 Perdona, mi hijita, pero esta vez Laia te ha superado ampliamente, ¿ah? Bueno, si tanto te gusta, contrátala y haz un negocio con ella. Ay, por favor, no te comportes como una niña engreída. Solo digo la verdad. Yo también podría decir varias verdades. Ya acabamos acá. Vámonos. Disculpen. ¿Algún inconveniente? ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¿Todo bien con la comida? Me pareció que Ana estaba un poco ofuscada. ¡Es tarde! ¡La cuentas calla! No, no. De ninguna manera. Ustedes son mis invitados. No todos los días vienen a mi restaurante los hermanos Kuleshov. Y ustedes son los hermanos Kuleshov. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los hermanos Kuleshov. Y estamos preparados para cantar. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!